Música Volvemos aquí en Semana en Vivo, estamos con una serie de personajes tratando de descifrar que lo que puede pasar mañana con si funciona o no, si fallan, perdón, si falla o no la tutela impuesta por Clara Rojas para evitar que en Colombia se pueda ver la película, la historia de E. Tenemos aquí por vía Skype al director Farruko Kasterman y queríamos, es productor, perdón, productor de la película y yo quería preguntarle a él qué fue lo que pasó, si hubo un problema por cuenta del niño Emanuel y de su intimidad y de que sus derechos estaban siendo afectados o si lo que hubo con Clara Rojas fue, según usted, un desacuerdo económico. ¿Qué fue lo que hubo en ese sentido, Farruko? Bueno, evidentemente lo que ha habido siempre ha sido un desacuerdo económico. Primero, en contestación a lo que los invitados anteriormente comentaron, yo quiero decir que en la película lo relacionado con el niño, aparte, como dije, que eran hechos públicos, al niño no se cuenta nada que afecte al libre desarrollo, o sea, no se manipula la información referente a él, la que es pública, sino simplemente se cuentan esos detalles que todo el mundo conoce, ¿no? Pues que se lo entregaron a José Cris Santo Gómez Tobar, se lleva a un centro de salud y el niño tenía una serie de enfermedades y nada más, simple y llanamente es eso lo que se cuenta del niño Manuel. Entonces no hay nada que agrave y que pueda dañar al niño cuando el día de mañana sea más adulto y pueda ver la película, ¿no? Cosa que lo hará y estoy completamente seguro. Cuando nosotros entablamos conversaciones con la señora Clara Rojas es porque nuestros informes jurídicos que pedimos en Colombia nos asesoraron y nos dijeron que según la historia y la versión de guión que nosotros íbamos a rodar no teníamos que pedirle ningún tipo de derecho a esta señora. Bien, nosotros por desconocimiento de las leyes colombianas pedimos estos informes. En base a esto decidimos rodar la película y ella por los medios de comunicación se entera de que estamos rodando la película. Ella salta a los medios montando un circo mediático increíble y a través del corresponsal de Televisión Española se pone en contacto con nosotros y me solicita una reunión. Yo esta reunión la atiendo de la mejor manera posible. Después de haberme desacreditado nuestro trabajo públicamente, desconociendo la historia, accedo a darle todas las explicaciones porque entiendo que sienta una preocupación por lo que estemos haciendo. Yo le explico que no se trata de su hijo, que su hijo no es el protagonista, que ella no aparece en la película y le digo, bueno, intento tranquilizarla en todo este sentido, que no estamos afectando de ninguna manera su persona ni la de su hijo. Ella me solicita ver la película y yo, por deferencia a ella y al respeto que me crea y porque me parece una persona que ha superado unas cosas, unas adversidades muy importantes, pues decido enseñarle la película cuando está ya terminada. Se la enseño y una vez que se la enseño siempre le dejamos claro bajo escrito que ella reconoce que lo hacemos con la intención de llegar a un acuerdo con ella porque ella en estas conversaciones que vamos teniendo con ella nos deja entrever que si no llegamos a un acuerdo económico con ella vamos a tener un problema. Bien, siempre también le dejamos muy claro que aunque le enseñamos la película nunca sentimos la obligación y la responsabilidad de tener que indemnizarla por nada, ya que nuestros informes jurídicos colombianos nos decían que esto no era necesario. Bien, ahí se entabla una conversación y una negociación durante varios meses y bueno, justo pues se llegaron a negociar cantidad, nosotros le ofrecimos el 1% de los derechos de explotación de Colombia y ella quería y nos pedía el mismo tanto por ciento pero de la explotación de todo el mundo basándose en que su nombre era un nombre internacional y que nosotros pues íbamos a lucrarlo. ¿Y no hubo acuerdo? ¿No hubo acuerdo, Farruko? No, no hubo acuerdo. Fíjese, bueno, nosotros el acuerdo llegó hasta el momento que incluso nuestros abogados se cruzaron los contratos definitivos y fíjense, le voy a comentar una cosa que es muy interesante y que a los espectadores les va a interesar mucho. En uno de los últimos meses cuando el acuerdo estaba prácticamente firmado, o sea, ya se habían cambiado los contratos, como acabo de decir, incluso la señora Clara Rojas preguntaba quién tributaba los impuestos de la cantidad que ella iba a cobrar justo en ese momento ella nos envía un mail y nos pide que en cuanto estrenemos la película en España se la enviemos porque le gustaría verla con su hijo. Fíjese qué contradicción tan especial porque esta misma petición que ella nos hace de que quiere ver la película con su hijo a las pocas semanas, en cuanto a este contrato económico se rompe, automáticamente esta película se convierte en algo que afecta al libre desarrollo del menor. Es un poco contradictorio, ¿no?, que esta película que tanto afecta, según su criterio, al desarrollo del menor, unas pocas semanas antes ella quiera verla con su hijo. Cuando fíjese que Manuel en la actualidad tiene 8 años y en España está prohibida a menores de 12 años porque yo entiendo que esta película no la pueden ver los mismos, ¿no? Fíjese hasta aquí. Y fíjese otra cosa importante también y termino. Cuando ya está prácticamente el acuerdo roto, ella nos envía un mail que nos dice bueno, dejemos entonces que el juez decida cuál es el resultado. Si ustedes tienen razón, no me deben nada. Y si yo tengo la razón, volvemos a hablar. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? De unos intereses económicos personales o de la protección de un menor. Yo no pongo en duda que la señora Clara Rojas quiere proteger a su hijo Manuel. Faltaría más. Lo que ocurre es que la señora Clara Rojas quiso negociar con esta película, negoció con esta película, quiso ver la película, como así nos solicitó en un mail, porque sabe que en la película que ella vio no hay nada, absolutamente nada, que afecte al desarrollo de un menor. Muchas gracias. Yo quisiera ver que estaba viendo usted, Lisandro. Yo creo lo siguiente. Lisandro estaba ahí saliendo. Todos estamos saliendo. Lo digo con todo el respeto por tu obra y porque yo conozco lo complejo que es la producción de una película e involucrarla en un proceso de distribución y todo. Pero yo creo que Farruko se asesoró de muy malos abogados, expertos en derechos, inexpertos en derechos de autor y Clara no se asesoró de cineastas porque... Tengo que decir que Clara Rojas cobró muy poquito y que además me parece... O sea, ¿a usted le parecía lógico la petición de uno por...? No, pues es que un 1% del mercado nacional no es nada, son dos pesos. El mercado colombiano es muy chiquito. Y el mercado internacional, que espero sea muy auspicioso para la película, aunque el propio Farruko dijo en una entrevista de la W que en Francia les había ido muy mal, Clara realmente planteó un porcentaje muy bajo. Y yo no entiendo por qué ellos no aceptaron eso. Porque me parece que es un porcentaje muy pequeño del 1% del mercado. Farruko, ¿por qué no aceptó usted esa propuesta? La verdad es que me parece mentira, sinceramente, que un profesional del cine como usted haga esta demagogia de tantos porcientos, ¿no? Nosotros no nos hemos asesorado mal. Tenga usted completamente seguro que eso no ha sido así. Nosotros le ofrecimos ese tanto porciento a la señora Clara Rojas como deferencia. Nosotros siempre le hemos dejado claro a la señora Clara Rojas que nosotros no sentíamos ni teníamos ninguna responsabilidad de tener que pagarle absolutamente por nada. Si usted es director de cine, usted puede entender que lo que no se puede hacer es hacer una película y coger, y por cada uno que le llama a la puerta porque usted le está diciendo que le está afectando al libre desarrollo, etcétera, etcétera. Después, nosotros no hemos, probablemente, llegado a un acuerdo con la señora Clara Rojas porque la actitud de la señora Clara Rojas tampoco ha sido nunca la correcta. Ella saltó a los medios en noviembre del 2011 cuando nosotros estábamos rodando la película. Actualmente, en ese momento, la estábamos rodando en Bogotá diciendo que esto era un atropello, etcétera, etcétera, sin conocer absolutamente el proyecto. Y eso es una difamación pública que se ha hecho hacia nuestro trabajo, que nosotros, que le quiero recordar, que nosotros llevamos cuatro años, cuatro años, trabajando en esta película. Y le voy a decir más, nosotros somos productoras independientes, que en este caso estamos haciendo una película de autor, que usted conoce seguramente mucho mejor que yo. Y esto, cuando un cineasta o un productor se decide a hacer una película de autor, le puedo asegurar que no es por intereses económicos. Una pregunta, Rodrigo. ¿Tenían o no derecho a hablar con Clara Rojas? Y debo aclarar una cosa. ¿Perdón? Tenían la obligación. Pero no pudo, porque no se lo permitió una agenda muy apretada que tenía esta noche. Pero, pues, hago la aclaración porque efectivamente ella también estaba invitada aquí. ¿Debían o no hablar con Clara Rojas? ¿Tenían o no que hablar con Clara Rojas los productores? Preciso mi opinión un poco a partir de la información hecha por el productor sobre cómo yo veo el caso sin haber visto la película. Yo creo que si uno va a hacer una película, incluso un documental o una ficción referida a otra persona, uno no tiene por qué pagarle por hacer ese documental. Uno tendría que pagarle, por ejemplo, si usa su imagen. Y su nombre. Si yo quiero hacer una novela o un estudio periodístico sobre Lisandro, puedo hacerlo. Si quiero obtener la colaboración de Lisandro, pues puedo decirle y pagarle. Pero yo puedo hacerlo, pues yo puedo opinar sobre otra persona, yo puedo hacer un documental sobre otra persona sin necesidad de su autorización. Faltaba más para la libertad de expresión que, por ejemplo, cada vez que yo escriba una columna sobre el procurador tenga que pasarle regalías. No, sería terrible. Si es que estamos llegando a una... Entonces, ¿qué es lo que yo creo? A mí el tema económico realmente me parece que no puede impedir la divulgación de una película. El tema fundamental en este caso es, sí, acerca de un hecho que, como dijo la senadora, fue de público conocimiento. Sí, donde aparentemente no se revelan hechos, yo no conozco la película, particularmente dolorosos y traumáticos que pudieran afectar al menor. Eso es lo que se dice. No lo sabe uno porque uno no conoce la película. Si eso es así, y eso lo juzgarán los jueces que mirarán la película, me parece desproporcionado realmente prohibir su divulgación. Yo lo que pensaba es, aquí se está frente a un caso en donde, de un lado, está involucrado un personaje público que es... Manuel. Y Clara Rojas. Clara Rojas. De otro lado está un menor, pero se está frente a un hecho donde yo creo que la sociedad colombiana tiene derecho a ver distintas interpretaciones. A su vez, Clara Rojas puede decir, esa interpretación de la película sobre lo que sucedió es una mala interpretación, yo no estoy de acuerdo, tiene todo el derecho, tiene el derecho a plantear, a discrepar en el espacio público sobre esa película, pero salvo que la película revelara, asumiendo como ciertos, hechos íntimos que fueran devastadores para el menor. Que afectaran la intimidad. Yo creo que es imposible prohibirla. Y aparentemente no sucede, si sucede o no, no lo sé. No, momentico, nos vamos, momentico que no, todavía voy a hablar con la senadora Gilma. Corto. Sí, porque está... Es que es, produce indignación realmente esto, produce esta doble moral de este país, esta esquizofrenia con sus niños, en el momento en que me diga si ya o esto... No, 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 es que aquí como hubo una cantidad de... Ah, bueno. Dentro de que sí puede hablar. A mí me impresiona cómo se hace abstracción sin ninguna dificultad, cuando hay un tema difícil con los niños, o sea, eso es lo que solemos hacer en la sociedad colombiana, la avestruz. Entonces, los niños... No, escondamos, lo mejor no, aquí no los están violando, acá no los matan, no contemos nada, mejor no los mostremos, la señora esa que habla de los niños que es oportunista, etcétera, etcétera. Yo tengo una discrepancia pública con el doctor Uprimi, cuando hablamos de la tensión de derechos, porque yo sí creo que la constitución en Colombia es absolutamente clara. En su artículo 44, cuando dice la prevalencia de los derechos de los niños, lo que pasa es que viene esa discusión jurídica de relativizar esa prevalencia, de pronto eso no es tan cierto. Pero a mí me parece que en este caso usted no está de acuerdo. No, de acuerdo. Esa es una parte filosófica que quería anotarla, porque hay una diferencia, yo sí creo que cuando hay de por medio un derecho de un niño, tiene que estar por encima de lo que sea, pero este no es el caso. Y me produce indignación lo siguiente, yo no conozco la película como tampoco conozco el texto de la tutela, que va a ser fallada mañana y sobre la cual hay una gran expectativa, y hoy se pronunció la Procuraduría. Lo que no me parece desentrada es que se haya argumentado la violación o la vulneración de un derecho de un niño cuando el problema es otro. El problema es, según el señor Farruko, fue un problema de orden económico, que entre otras a mí me parece legítimo. O sea, la mamá del niño, creo que sí. Claro que es legítimo, ella tiene todo el derecho de sacar una buena... Claro, tiene el derecho, yo no sé si ella ha cobrado. O sea, yo he visto a Emanuel, como lo hemos visto los colombianos siendo carátula de revistas, lo hemos visto crecer, lo han entrevistado en programas de televisión. Yo no sé si le han pagado, no, y eso es legítimo. Pero aquí no aplica eso. Pero no hay que ser testimoniales. Pero dejemos este debate para después. Después de esta pausa volvemos aquí en Semana de Vida. No se vayan.